Cuando se pierde un gran amor, hasta la rosa que es de color, en lo que fue no queda nada. Cuando te encuentras en soledad, en un espejo de realidad, se nublará hasta tu mirada. Cuando te encuentras en soledad, en un espejo de verdad, se nublará hasta tu mirada. Cuando te encuentras en soledad, en un espejo de verdad, se nublará hasta tu mirada. Cuando te encuentras en soledad, en un espejo de verdad, se nublará hasta tu mirada. Cuando te encuentras en soledad, en un espejo de verdad, se nublará hasta tu mirada. Cuando te encuentras en soledad, en un espejo de verdad, se nublará hasta tu mirada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.